Noticiero, enlace Magazine Informa. Para que los trabajadores que estén casados, que tengan una necesidad de una vivienda y uno trabaje en Infobisti y otro trabaje en el Infonavit, o sea que sean derechohabientes del Infonavit, puedan juntar sus dos créditos y poder gozar de una mejor capacidad para una vivienda digna. Este crédito puede ser para construcción, este puede ser para remodelación o para adquirir una vivienda digna. Es una portabilidad, es decir que el derecho que tiene cada trabajador, tanto del Fobiste como del Infonavit, tiene un ahorro en una subcuenta de vivienda, se juntan las dos subcuentas de vivienda, que es parte del patrimonio familiar, se cotiza una vivienda o se estipula a través de un avalúo lo que quieren hacer en su vivienda para una remodelación o una construcción, y nosotros le prestamos el resto del crédito de lo que se necesite para completar esa vivienda digna. La realidad es que nosotros podemos prestar un crédito mancomunado de un millón y medio hasta dos millones de pesos. Ya está aplicándose, ya hay portabilidad, se firmó la semana pasada, a partir de la firma del director general, el maestro David Penchina Group y el director nacional de Fobiste, va a generar este beneficio a todos los trabajadores. Estamos ahorita integrando los primeros expedientes de portabilidad de tanto de Fobiste como de Infonavit, y estamos 100% dispuestos a colaborar para que sea lo más rápido posible. Y aquí entra todo tipo de casa, vivienda nueva, vivienda usada, construcción, remodelación y pues algunas mejoras a las viviendas. Vivienda vertical también es una nueva forma de vivir en Durango, es una buena forma de ser cerca de los bienes que genera la misma comunidad, como comercio, seguridad, salud, escuelas, todos los esparcimientos que están cerca de la mancha urbana, ya se generan a través de esta vivienda vertical. En Durango capital tenemos alrededor de 2.200 viviendas, otras 2.200 en Gómez Palacio, de las cuales en Gómez Palacio ya se ofertaron 900 y ya llevamos muy buen índice de recuperación de vivienda. Aquí en la ciudad capital estamos en los últimos trámites de la recuperación vía jurídica, no vía física porque también tenemos la circunstancia de apoyar a las familias que más lo necesitan.